Las fotos se van a bañar ¿De qué? Porque tomaron la mañana ¿Las fotos? No sé, yo no creo No sé, yo no sé Bueno, soles son ¿Qué? No sé, sí No sé, así Sí, sí Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, thank you so much for watching our video. If you liked it, please click the like icon. And if you want to watch more videos of our family's quest to be as happy and productive as we can, please subscribe and click the bell notification. Out.